Buenas tardes para todos, bienvenidos a una entrega más Este video lo había querido grabar hace mucho rato no había tenido el tiempo de hacerlo y complementa muchísimo un video que subí hace uno o dos días de fundamentales de Edera pero estos datos que les quiero compartir en el día de hoy nos permiten ver fundamentales de todo el mercado DeFi o toda la categoría DeFi y los encontramos en este gran portal de DeFi Llama que es una excelente fuente de información para que usted hoy entienda cómo puede prepararse dónde puede obtener información de mucho valor antes de tomar decisiones y cómo consultar esta información para corroborar lo que le dicen en muchos espacios y saber si lo que le dicen o le están diciendo es cierto o no incluyendo mi canal, ¿no? porque la idea es que yo no estoy diciendo que soy el dueño y absoluto tenedor de la verdad eso no es así mi intención y mi propósito siempre es compartirles a ustedes las fuentes que yo consulto para que ustedes tengan de dónde escarbar, indagar, investigar, correlacionar y confirmar la información entonces entremos en materia aquí en DeFi Llama podemos ver en el overview de DeFi cómo hay 50.808 billones de total value locket y hemos tenido picos como lo tuvimos acá en el 2002 que esa cifra era de 177.762 billones entonces con esta gráfica podemos darnos cuenta lo que le hace falta al mercado subir para poder llegar a máximos históricos es brutal por eso para los que creen que ya el mercado alcista o la tendencia alcista ya pasó no hemos empezado si no hemos empezado miren ustedes esto estamos en este momento aquí y el máximo histórico está aquí la brecha que hace falta por cubrir es de más o menos 120 billones de dólares en crecimiento listo dicho esto una vez quiero mostrarles lo que nos atañe no me quiero extender en este video voy a hacer más videos de DeFi Llama porque tiene información de muchísimo valor pero en los fundamentales que les hablé hace poco en el video de fundamentales de Edera hablé de la seguridad y este menú que acaban de adicionar dentro de DeFi Llama es brutal porque nos permite tener evidencia concreta de por qué les hablo yo que Edera uno de sus pilares fundamentales o de su valor agregado y factor diferenciador más grande que tiene es la seguridad quiero que vean esto miren el total de dinero que se han robado los hackers en la categoría de DeFi en los últimos 6 años 7.55 billones de dólares es una barbaridad de esos 7.55 billones de dólares 5.69 billones han sido robados en DeFi ya y ahora miren esta otra estadística de esos 7.55 billones 2.75 billones han sido robados hackeando los puentes o los breaches que se utilizan para conectar una blockchain con otra ya ahora empecemos a ver el detallado de estas cifras macro digamos que un gerente lo que hace es ver las cifras macro pero uno tiene que ir más allá y mirar en dónde está y de dónde tengo que protegerme y a dónde tengo que evitar llevar mi liquidez entonces miremos acá algo que se salta a la gráfica muy rápidamente y de esta manera también le respondo la inquietud de algunos suscriptores del canal que se han sentido aludidos con sus inversiones en Ethereum y en otras blockchain como Cardano como Solano por favor no se tomen nada personal yo como les he dicho pongámonos de acuerdo en no estar de acuerdo estos datos no los creo yo no los invento yo no los calculo yo simplemente les comparto la fuente si usted mira acá en esta columna que es muy importante de los Chains quiero que observe cuál es el icono que más se presenta a lo largo de esa columna ¿si? y usted mismo va a encontrar la respuesta Ethereum 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 y mírenlo hacia abajo entonces las cifras no mienten los análisis y los cálculos no mienten los estudios que ha hecho Chainlees que los pueden encontrar Chainalysis perdón los pueden encontrar en la página directo de ellos y ahora con esta gran característica y funcionalidad que nos ofrece Defiyama con la cual podemos ver aquí en vivo miren hacia abajo si Ethereum no es la Blockchain que más está y en segundo lugar está la Binance Smart Chain en tercer lugar está Arbitrum en cuarto lugar está Polygon y en quinto está Solana también está Avalanche Terra Luna que pues ya todos sabemos yo fui también víctima de ese robo pero lo que más encontramos es Ethereum y la Binance Smart Chain y entonces empecemos a mirar de lo más reciente que fue OKEx que es un exchange centralizado OKEx centralizado la Blockchain de Ethereum clasificación infraestructura 2.7 millones de dólares perdidos robados Florent Finance Ethereum 1.45 millones de dólares robados Wobi el exchange grande y gigante que tenemos aquí infraestructura fue la técnica entonces fue comprometida la llave privada aquí este es un envenenamiento de direcciones aquí encontramos que también fue comprometida la llave privada por métodos desconocidos en Wobi se llevaron 26 millones de dólares es que los hackers se están llevando como yo les decía en el video anterior en uno de los videos anteriores de la saga nos están llevando 100 dólares el robo más bajo es de 300 500 mil dólares ¿y quién está poniendo ese dinero? nosotros entonces no puede ser que nosotros por amor o por pasión sigamos comprometiendo nuestros recursos nuestra liquidez con una Blockchain que aparte de que nos está cobrando unos fees enormes es insegura es lenta es cero amigable con el medio ambiente es totalmente insegura y aparte eso solo utiliza a la Metamask que es otro foco de inseguridad en la ecuación ¿cómo vamos a podernos a defender algo así? eso no tiene presentación y no tiene defensa miremos aquí a KyberSwap que aquí también fui víctima de 400 dólares entonces ya este tipo de alertas de señales de hechos comprobados congruentes que los estamos viendo aquí en este listado no me los estoy inventando yo repito vaya usted directo a la fuente correlaciónela con los informes que ha sacado Chainalysis de robos en la web 3 y en en la cara en la la categoría de DeFi para que usted contraste la información y se dé cuenta miren aquí en el eco bridge que ese también es de UOI 86 millones de dólares de YEDX que es un exchange descentralizado manipulación un ataque de manipulación del precio esa fue la técnica que utilizaron 9 millones de dólares entonces esto es una lista de no terminar y esto está pasando mire esto pasó el 13 de diciembre 30 de noviembre 22 de noviembre o sea es que ni una semana está pasando entre un ataque y otro y esto es de todos los días Polonies que es otro exchange centralizado miren que aquí tenemos a Wobi a Polonies a OKEX CoinSpot que son exchanges centralizados y entonces donde están las garantías que nos ofrece la centralización de la que muchos hablan y que discuten con la descentralización centralizada de la que les hablé dentro de Edera entonces des en cuenta que el protocolo perdón la red más atacada más vulnerable es sin duda alguna es Ethereum y ahora porque atacan Ethereum los hackers pues porque es donde hay mayor liquidez si miramos aquí en las chains dentro de DeFi llama obvio en Ethereum está la liquidez más grande entonces un hacker va a ir a la fija si va a ir a la fija si si tiene que atacar un blanco va a atacar un blanco donde haya mucha liquidez donde esté el dinero y como la gran mayoría le confía toda su liquidez a Ethereum pues ahí es donde está si miramos esta primera categoría en el total en el total value lo que hay 27.77 billones bloqueados en stablecoin hay 66 billones entre estos dos hay 130 billones miren entonces no hay que hablar mucho más del tema hay que darse cuenta cuál es el total valor bloqueado en cada una de estas blockchains y aquí vemos como Tron Binance Smart Chain Arbitrum Solana Avalanche Polygon Optimist Base Cardano Cardano es de las que menos ha tenido exposición a Hackins se podría decir que es una de las más seguras y confiables si pero sin duda alguna Ethereum es el terrible protagonista o sea tiene una reputación malísima como defendemos eso como podemos siquiera abogar en la defensa ahora aquí en el puesto 39 está Hedera si no están los primeros 30 está bien ya también les he hablado en el canal de Stacks que es otro proyecto impresionante en el que estoy invirtiendo hay que encontrar esas alternativas y como les decía en un video utilizar la metodología de océanos azules para que estar donde están las masas tenemos que estar es donde está la seguridad donde nos expongamos al menor riesgo posible y donde podamos tener una liquidez o unas recompensas decentes por nuestra liquidez básicamente eso es lo que tenemos que hacer o sea no se necesita ser un genio ni un mago para entender esto y los números hablan por sí solos entonces los invito a que entren aquí en el menú de hacks de defiyama.com y lo vean ustedes mismos es interminable la cadena hacia abajo de la cantidad de robos por ejemplo aquí miremos otro grande aquí hay un robo de 55 millones miren en CoinEx el 12 de septiembre de este año comprometidas Ethereum y la Binance Smart Chain miren infraestructura cual fue el ataque comprometieron la llave privada es un es un es un bug de seguridad un hueco de seguridad a una brecha que se repite una y otra vez entonces no podemos ser tan ingenios de seguir cayendo en ese círculo y dejarnos tentar que por los airdrops que por que si hacemos esto y lo otro entonces nos van a dar 10 dólares 20 dólares y estamos exponiendo toda nuestra liquidez ahí entonces esto es lo que quería compartirles en este muy corto video aquí hay mucha información que se las voy a ir depurando en videos así cortos para que usted tenga acceso a esta información de valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos